Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cesar y en esta ocasión te estoy dando la bienvenida a un video que voy a tratar o recomendar una película que se llama Paradas Continuas Esta película la vi hace un mes o dos y pues me ha quedado pendiente al hablar sobre esto quería recomendarla ya que ilustra muy bien algunas cosas sobre lo que es la adolescencia te cuento algo, estoy estudiando psicología entonces pues me gustó mucho porque habla muchos temas trata muchos temas de los que un adolescente puede estar ocupando entonces aquí por ejemplo un padre de familia puede apoyarse puede tomar unas mejores decisiones y buenas respuestas para sus hijos antes que esto te quiero invitar a que te suscribas a este canal y que le des un like porque me puedes ayudar a seguir creando este tipo de videos, estos audios ok, ahora entonces empecemos con el tema que decía que es la película Paradas Continuas te iba a mencionar, me parece de hecho muy interesante en general las películas porque en ocasiones nos dicen y transmiten cosas reales esta película para mí Paradas Continuas es una película que deja muy bien en claro como te decía que es la adolescencia nos muestra por una parte la diversión y energía que tienen los adolescentes, esas ganas y por otra las decisiones que pueden ser en ocasiones malas pero en estas decisiones se tienen que tomar, estas decisiones son necesarias tomarlas para poder y estas son parte de la vida y estos nos ayudan simplemente a seguir madurando entonces la adolescencia es adolecer es ausencia yo me imagino, es como una inocencia de, o ausencia más bien perdón de las experiencias, todavía no cuentas con la suficiente experiencia para poder realizar las mejores decisiones pero los errores son los que van a ayudar y en ocasiones si es necesario cometer los errores ya no digamos un embarazo o caer en las drogas pero por esto hay mucha información que nos puede ayudar bueno, hablando de la película y lo que me gustó fue que tiene humor básico para un adolescente diversión entretiene mucho te deja esa sensación es una sensación que te deja que de la adolescencia humana de la que muchos ya conocemos y las que más chicos conocerán posteriormente de hecho, pues te la puedo recomendar si te quieres divertir si quieres entretener y aprender lecciones que deja la verdad esta película hay algunas lecciones que te pueden servir algunos errores que cometen los protagonistas que te pueden ayudar para ti si eres un adolescente o para ti padre pues enseñarle a tus hijos lecciones, aquí enseñan lecciones que a un adolescente le pueden servir como te decía entonces prácticamente es una recomendación que que quiero dar a esta película paradas continuas como te decía la puedes checar me imagino que en internet debe estar compra la original si para apoyar a la película la producción pero bueno eso es prácticamente todo lo que estaba queriendo decir en este capítulo recomendártela eh invitar a tus amigos adolescentes a que la vean o a tus hijos ponérselas en una tarde para que chequen esto hay algunas experiencias que si van a ayudar mucho entonces bueno prácticamente es todo a mi parte recuerda suscribirte a este canal ya que estaré subiendo más contenidos de este tipo recomendaciones reflexiones que yo hago que soy estudiante psicología estoy haciendo para pues poder no sé empezar a a transmitir algunos mensajes positivos obviamente a las personas que puedan estar escuchando estos audios y videos que posteriormente estaré haciendo entonces bueno recuerda suscribirte también me puedes seguir en las redes sociales twitter y facebook google más posteriormente a lo mejor no sé no tengo whatsapp no perdón no tengo instagram ahora pero a lo mejor posteriormente estaré teniendo de igual forma tienes más información más videos que puedes ver en mi canal esto es todo de mi parte bye hasta luego todo yo Gracias.